Hola, hola amigos y amigas de Leni, plantas hermosas. Les presento este pequeño video de una hermosa planta colgante llamada soleirolia, soleiroli. Comúnmente conocida como colchón de novia, lágrimas de ángel, madre de mil. Si la conoces por otro nombre, déjalo en los comentarios, dale like, comparte y disfruta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!